Música 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 ¡Muy buenas chicos! Hola Trollino, hola Trollino ¿Dónde estáis? Mira que maquina de discos Mira que maquina de discos Mira te voy a poner uno ¿vale? ¡Diamantito! Jajajaja Oye, oye, oye Que hoy hacemos el portal al millón de sus Y yo, y yo los cien Y yo los cien Y los cien mil le tiran Música Madre mía chicos Que rápido hemos llegado Oye, que gracias a toda la gente que está suscribiendo a nuestros canales Que también Trollino está haciendo de una manera espectacular Trollino, ¿verdad? ¿Cuánto llevas tuya? Si, yo 800 mil Casi, ¿no? Casi Espera, poco a poco Escúchame, el mes que viene estás por ahí más o menos El mes que viene Te lo digo yo a ti, que el mes que viene está en eso O más ¿Por qué? Si cada día ganas más suscriptores ¿Qué me cuentas? Cada día, tu banco ¡No! Antes de continuar, antes de seguir con todo esto Recordad que estamos haciendo un sorteo de la Nintendo Switch ¿vale? En la descripción y en los comentarios Vamos a dejar también el link para que vayáis Y es muy fácil, simplemente pues suscribiendo a los canales de la gente Y visitando la página De la tienda que es la que ha donado esta Nintendo Switch para el sorteo Pues podréis tener participaciones para ganar Que es dentro de una semana creo el sorteo ¿Verdad Trolli? Efectivamente Perfecto, pues dicho esto Comenzamos con lo nuestro No, ya empezamos tío Ya me está cerrando la puerta en la cara Oye que por cierto, ¿dónde está Mike y Timba? Timba No está en la habitación No está, que estará en la dimensión del sueño otra vez No, no está Vamos a ver, igual la asistente de Mike sabe algo ¿Y esta patilla que hay por aquí tirada? ¿Esto? ¿Me la habréis tomado vosotros? No A ver si se han drogado o algo Que no son vuestras Que no Espérate Voy a hablar con la asistente de Mike Que seguro que tiene que saber dónde está Oye, asistente de Mike ¿Dónde está Mike? Buenos días El señorito Mike y Timba han tenido que ir a la dimensión de los sueños Últimamente están vagueando mucho Así que no van a crecer en Youtube Ah, el señorito Mike me pidió que la alegraran la ir hacia el portal Así que ya pueden usar la estación de vagoneta O sea que sí Que se han ido a la dimensión de los sueños al final los dos Si tío Si vamos, que salieron a la noche y están durmiendo los vagos Yo me entero de que Mike estaba haciendo un directo 24 horas en otras dimensiones de Minecraft En la del UHC y eso Ah, sí, sí, sí Y ahora pues estará la dimensión de los sueños también Y el Timba se tira a la dimensión de los sueños casi todo el día O sea que... Es verdad, es verdad Como siempre ¿Qué nos cuenta mi novia? A ver, está Hola chicos ¿Recordáis a Steven Universe? Pues tenéis... ¡Steven! ¡Steven! ¡Steven que da tiempo! Pues tenéis... Pues tenéis que ir a su dimensión porque está pasando algo muy grave Aunque no lo he entendido muy bien porque el mensaje estaba como bugueado ¿El mensaje bugueado? ¿Cómo? Qué extraño, ¿no? Creo que decía que había cosas raras Id a ver qué pasa Hasta el leguito, pringuis Hostia, que se ha bugueado la dimensión de Steven Universe Eso es cosa... Eso es cosa de los de Tribago, seguro, eh Segurísimo No... Que no Otra vez no Yo espero que no Espero que no estés los de Tribago por ahí A ver... Ahí sigue Bueno, por lo menos está mejor que ayer Que ayer estaba ahí tirado en el suelo con el gusanito Se la ha pasado a la empachaera Se la ha pasado a la empachaera Que ya le damos de comer Vale, ya... El gusano ya no lo tiene fuera Por lo menos Ya no lo tiene tampoco Venga, vámonos Yo no voy primero Que después de lo de ayer ya no me fío Uy, que se iba Si lo de ayer una de las trampas la pusiste tú Es verdad, trolino Pero no la explosiva Uy, tira, que te caes por el poquete Que te caes por el poquete Nooo, que la he arreglado la asistenta Te he puesto lava al final, tira Cuidado Nooo Anda que no veas como he arreglado todo esto, eh La he dejado, vamos, perfecto Eso es con toda la arena que he recogido el otro día Que estaba ahí partiendo Ahí dale que te pego que no se iba A nosotras no nos hace caso Pero bueno, por lo menos no cobra, eh Es verdad, cero dólares, ¿no? Cero dólares El dólar el Este portal de Steven no era así la primera vez que fuimos, eh No ¿Por qué me tira la bajoneta para mí? No sé No sé Déjala ahí ¿Te gusta? Yo voy y la tiro pala Cuidado, eh, tranquilo Uy Oye, igual este portal nos lleva a otra parte de la dimensión de Steven Porque este no es el mismo que hicimos la otra vez, eh Que tiene sandías ahí No Qué extraño, ¿no? Está un poco raro Está como bugueado Es más, hasta el portal está como bugueado, eh Sí, sí Cuidado Vamos a entrar, vamos a entrar A ver qué pasa, venga A la de una A la de dos Y a la de tres Uah Oye, ¿y esto? Steven Ah, está aquí Steven Hola Steven El portal, el portal No podemos volver El portal ¿Qué pasa? ¡Uy! Está cerrado Oye, ¿qué pasa a vosotros? Oye, Trollino, ¿qué te pasa sobre el pelo? ¿Y a ti? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es hermosa, ¿no? Es una hamburguesa tu pelo, eh ¿Yo? ¿Soy granate? Sí ¿Y tú tienes el pelo de perla, Tina? Ah, tengo el pelito de perla Pero que hemos vuelto a la dimensión de Steven ¿Y tú eres? ¿Tú tienes el pelo de peridoto? ¿Eres Trollino del pederasta? Oye, no ¿Sí? No A ver, ¿qué dice Steven? Que tengo muchas ganas de hablar con él A ver, Steven ¡Hola amigos! Hace tres días La gema es un gilete de lanzola y la sandía al cielo junto a todos sus habitantes Los habitantes están siendo controlados por ella Para salvarlos tendré que recuperar las tres llaves legendarias Solo sé que la primera se encuentra en el bosque de las sandías muertas Suerte Bueno, en el bosque de las sandías muertas la verdad es que llaman mucho la atención, eh Me dan ganas de ir Vamos a ir, vamos a ir ¿Y por aquí? Sí, ya tenemos que salvar otra vez otra dimensión Dimensión del sueño Dimensión del sueño Son hombres sandías, eh Son hombres sandías lo que hay por aquí ¿Cómo que hay hombres sandías? Que hay hombres sandías, hay hombres sandías, mira, mira, mira Sandía mitad ManuCraft ¡Wala! ¿Y esto? Armaduras y armas Espera, espera, espera ¡Uh! Mira lo que tenemos aquí Voy a coger cositas de diamantes Y comida también Y comidita Toma a mí Me equipo todo esto Toma a ti la comida, en serio ¡Uh! ¡Mira mi arma! ¡Mira mi arma! ¡Mira mi arma! ¡Mira, tengo una lanza! ¡Mira, mía! Es verde y chida Verde y chida Verde y chida ¡Ah! ¡Ah! No quita nada Porque tenemos armaduras chidas también, entonces es normal que no quites nada Claro Oye, y aquí en la dimensión del sueño estará... Sí, ahí están ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Ahí están por ahí! Igual están haciendo una misión por ahí en la dimensión del sueño y los dos solos, ¿no? Sí, seguro ¡Ah! ¡Hombre sandía! ¡Hombre sandía! ¡Lo maté! ¡He salvado a la vida! ¡Uh! Oye, el bosque de la sandía es muerta, ¿dónde estará? A ver... El café El bosque de la sandía es muerta, aquí, aquí, aquí ¡Ay! ¡Que viene más, que viene más! ¿Dónde? ¡No tengo ropa! ¡Ah! ¡Que viene por atrás! Se convierten en Steve, ¿eh? A mí es Manocraft ¡Hombre sandía! Yo lo veo bien a todos, no hay ningún problema para mí Por aquí ¡Aquí va! ¡Sandía, sandía! ¡No tengo ropa! ¡Dice! ¡No, no! ¡Porque no tienen ropa! ¡Pobrecito! ¡Dale de con ropa! ¡Ay, ay, ay! ¡Eh! ¡Mira otro! ¡No tengo ropa! ¡Carnicero! ¿Cuál te fijas? ¡Esta ahí! ¡Dale! ¡Sandía, sandía, sandía! ¡Uy, murió! ¿Qué es eso? ¿Qué hay? ¡Una llave! ¡Y un libro! ¡Número uno! ¡Déjame que queme el cofre! ¡Ah, está aquí! ¡Y hay un libro también! Voy a mirar qué es lo que hay en el libro Tú coge la llave Vale A ver En el libro pone Me estoy haciendo viejo Y no puedo recuperar las siguientes dos llaves Espero que alguien pueda leer este libro E intentar recuperar las dos llaves que faltan Solo sé que la segunda llave está en el bosque de las sandías vivas Atentamente, el carnicero Y se acabó Quien quiera leerlo pues lo tiene, ¿vale? ¡Uy! O sea, este no es el bosque, ¿no? Porque este es el de las muertas ¡Eh! Este era el de las muertas Y hemos conseguido una llave Pero faltan otras dos Vale, pues tenemos que ir a buscarlas Para salir de esta dimensión Si no ¡Casa de sandía! ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡Hola! ¡Soy su! ¡Dice! ¡Bala! ¡Qué fuerte es, ¿no? ¡No! ¡Es muy fuerte! ¡Pégale, pegale! ¡Es una sandía! ¿Qué está pasando? ¡Muele! ¡Muele! ¡Dios! ¡Es verdad! ¿Qué está pasando? ¡Los cofres! ¡Los mueve todo! ¡Mátalo! 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 ¡Que sí, tío! ¡Yo también! ¡Muele! ¡Muele la puerta de los carteles! ¡Muele todo! ¡Yo le he visto los cofres! ¡Mira, mira los cofres! ¡Mira la puerta! ¡Déjame drogaros! ¡Lo veo todo al revés! ¿Qué está pasando? ¡Trolino, no tienes cabeza! ¿Cómo que no tengo cabeza? ¡Pero no! ¡Dónde está tu cabeza, Trolino! ¡Solo tienes la corona, tío! ¡Trolino ha perdido la cabeza! ¡Tío! ¿Qué sabéis? ¡Drogado! ¡No me he drogado nada! ¡Aquí hay comida también, eh! ¡Comida! ¡Es que yo no venía el cofre! ¡Pero no! ¡Yo tampoco veo el cofre! ¡Yo veo el cofre volando! ¡Y la quema de Trolino! ¡Qué raro! ¡Qué raro todo! ¡Ey mira! ¡Arco y flechas! ¡Toma! ¡Y por aquí hay lava stone y patatas cocinadas! ¡Cogedlas también! ¿Dónde? ¿Lava stone? ¿Para qué? ¡Yo qué sé! ¡No sé! ¡La cojo! ¡Una manzana dorada! ¡Sí! ¿Pero qué está pasando aquí? Espérate, si salimos... ¡Sandía, sandía! ¡Una manzana dorada! ¡Ay, que no te veo! ¡Ah! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué cosas más raras han pasado aquí, eh! ¡Tío! Creo que se han dado algo ¡Uy, de verdad! ¡What! ¡Mira mi inventario! ¡Se mueve! ¡Sí! ¡Ey! ¡A mí también! ¡Me van a... ¿Qué pasa? ¡Hay veces que dejo de veros! ¡Hay veces que dejo de veros! ¡Sí! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Mira Trollino! ¡Desaparece! ¡Mi inventario! ¡Qué pasa con mi inventario también! ¡Este está loco! ¡Está loco, tío! ¡Me desaparece! ¡Se me mueve! ¡Dejo de ver a la gente! ¡Trollino sin cabeza! ¡Trollino sin cabeza, tío! ¡Voy a... ¡El Trolli... ¡Cabeceador! ¡Cabeceador! ¡Vete! ¡Voy a comer! ¡Voy a comer! ¡Voy a comer! ¡Está lleno de sandías! ¡Y de puertas! ¡Y de puertas volando, tío! ¡Veo puertas volando! ¡Está todo loco! ¡Oh, Dios! ¿Qué ocurre aquí, tío? ¿Qué está pasando? ¡Sandía! ¡Sandía! ¡Muere! ¡Muere! ¿Coge la comida también y todo? ¡Muere comida! Tengo mucha comida ya ¡Yo también! Oye, de verdad que... ¡Qué locura! ¿Qué está pasando aquí? ¡Un hombre sandía no poseído! ¡Un hombre sandía no poseído! ¡Uy! ¡Está boca abajo! ¿Qué te pasa? Si hablamos con él, ¿hice algo? Ah, vale. ¿Eh? ¿Qué dice? ¡Socorro! ¡Me matan! ¡Socorro! ¡Ayuda! Algo de pederasta, pero no puedo leer! El pederasta ahora es un zombi El pederasta ahora es un zombi ¿Cómo? No sé ¿Tú eres un zombi? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo no soy un zombi! ¡Te pego! ¡Cuidado! 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 He despertado por mi amo, no sé qué ¡Se bugea todo, tío! ¡Amo por amo! ¡Vos que te has sandía vivas! ¿Qué te pasa en los carteles, colega? ¡Me estoy volviendo loca! ¡Ah! ¡Ah! He enloquecido ya de tanto viaje interdimensional ¡Oh, Dios! Yo creo que es eso, tío ¿Qué le pasa al mundo? ¡Esta dimensión está bugeada! ¡No tienes cabeza, Manu! ¡No tienes cabeza! ¡Manu! ¡No tienes cabeza! ¡Igual que tú, Trolino! ¡Tú tampoco la tienes! Pero... Ve... Veo una hombre santina por aquí ¿Pero dónde está la hombre santina? ¡No la veo, tío! ¡Que verdad es cosa rara! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! 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 ¡Tengo! ¡Estás boca abajo, Trolino! ¿Qué pasa? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero, pero! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Que tú besándome! ¡Ya! ¡Mira que una sandía herida! ¡Ah, vale, voy, voy, voy! ¡Dios, que está pasando! ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡La sandía boca abajo! ¡Vámonos! ¡Que bien! ¡Viene que tener una enorme! ¡La tercera llave la tiene su quileta y su masa secreta! ¡Sólo sé que su masa secreta es subterránea y está cerca del cementerio! ¡Suerte! ¿Y quién te compre? ¡Ah, mira! ¡Está la llave número 2! ¡La cojo yo, vale! ¡Vale, vale! ¡Vamos al cementerio entonces! ¡Ahora veo la sandía bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos al cementerio! ¡Pero ahí hay! ¡Gemencio, esqueletoncio! ¡Gemencio! ¡Gemencio! ¡Gemencio, esqueletoncio! ¡Ah! ¡Cuidado, cuidado! ¡Son fuertes! ¿Por qué hay esqueletos aquí en la isla de la sandía? ¡Lo veo todo! ¡No sé dónde hay dos! ¡No los veo! ¡No los veo! ¡No los veo! ¡Que lo veo flotando por el cielo, tío! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Qué le pasa a él? ¡Oh, Dios! ¡Le pego, le pego, le pego! ¡Me toca abajo! ¡Eres más creativa! ¡Un momento! ¿Qué le pasa a esta dimensión? ¡Está todo loco! ¡Me salen otra vez cosas raras de la pantalla! ¡Que voy a morir! ¡Que voy a morir! ¡Salís de aquí! ¡Salís de aquí! ¡Que voy a morir! ¡Esto respawnea! ¡Esto es que esto respawnea! ¡No! ¡Me han matado! ¡Voy para allá! ¡Ahora veo mi casco delante de mí! ¡No! ¡He muerto! ¡Lol! ¿Le damos al botón o qué? ¡Venga! ¡Venga aquí! ¡Voy a meterle aquí! ¡Aaah! ¡No puedo meter! ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Entrao! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Hay un botón de esqueletos! ¡Que no los veo! ¡Que no los veo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me matan! ¡Que me matan a mí también! ¡Oh! ¡He muerto! ¡Corre, corre! ¡Te pegas! ¡Te pegas a mí! ¡Que no ve mi inventario! ¡Que no ve mi inventario! ¡Ahora ya! ¡No he venido trolli! ¡Que está pasando de mí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Te veo, te veo, te veo! ¡Te veo, te veo, te veo! ¡Te veo, te veo, tío! ¡Te veo andando en el techo trolli! ¿Qué ocurre aquí? ¡Ah! ¡Que me he pegado otra vez! ¡Han vuelto! ¡Han vuelto! ¡Han vuelto! ¡Cuidao! ¿Y esto? ¡Oh! ¡Sabes de qué pasao! ¿Despierto que es cool? ¿La tumba de Wiggetta? ¡Ah! ¡Eh! ¿Y eso? ¿Qué es eso? ¡Guarzo fantasma! ¡Dale tú, dale tú! ¡No puedo! ¡Hay muchos! ¡Cuidao! ¡Guarzo fantasma! ¡Me revientan! ¡Vamos! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Pégale! ¡Pégale a los bichos estos! ¡Dios! ¡Que me revientan! ¡No lo puedo dar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yo le pego a su gilite! ¡Que yo puedo con ella! ¡Otra vez! ¡Me sale el casco de las... ¡Cagarajo! ¡Oh Dios! ¡Me voy a dar! ¡Ah! ¡Me has matado otra vez! ¡Tira! ¡Estás muteada! ¡Vamos! ¡Y pa' que te mutea! ¡Por qué iba a toser tío! ¡Me mata! ¡Qué malo! ¡Morió! ¡Me veo el casco otra vez! ¡Socorro! ¡Te pegan a mí! ¡Te pegan a mí! ¡Dios mío! ¡Qué locura! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vol! ¡Mátalo! 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 ¡Sus gilete! ¡Sus gilete! ¡Sus gilete! ¡Sus gilete! ¡Sus gilete! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡Wow! ¿Lo ves? Pero ¿cuánto le queda al subgilete? ¡No lo sé! ¡Y el típico de vida! ¡Ya le queda poco! ¡Ya le queda poco! ¡Vamos! ¡Mátale! 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 ¡No! ¡Me matalo! ¡Me matalo! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Te salvo! ¡Me cago en! ¡Que me sale el casco este! ¡Del carajo! ¡Dios! ¡Vente malo! ¡Que lo tenemos! ¡Que lo tenemos! ¡No puedo! ¡Vamos! ¡Muérete! No puedo, me tengo que recuperar antes Te pe, te pe Te pe, te pe Que muere, que muere Te voy a morir Ay dios ¿Has murio? ¿Has muerto? Si, Baru Eh, pero, eh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que, que, que lo veo delante mía No se que ocurre aquí ¿Mata los bichos esto? ¿Qué pasa? No, me matan, me matan Ay, que me veo el casco Ayuda, matale, matale Voy a abrir el cofre, voy a abrir el cofre ¡Sugilete! ¡Sugilete! ¡Aaah! Te voy a abrir el cubo, te voy a abrir el cubo Que muero, que muero, que muero ¡Vamos! ¡Corre! ¡Aaah! ¡Que muero! Morí ¡Que he atrapado! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Corre! ¡Estoy aquí! ¡Oh dios! ¡Mi casco! ¿Estoy boca abajo? ¡Socorro! ¿Qué pasa? ¡Estoy boca abajo! ¡No puedo mirar para allá! ¡Aaah! ¡Oh dios! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Estoy boca abajo! ¡Pone la llave! ¡Pone la llave! ¡Pone la llave! ¡La número 3 aquí! ¡Que maldita rayada! ¡Donde! ¡No veo nada! ¡Si no hay cofres! ¡Ahora! ¡La número 2! ¡Falta la número 1! ¡Ya está! ¡Esto lleva 3 llaves! ¡Venga vamos! ¡Encendamos el portal! ¡Vámonos de aquí! ¡Corre! ¡A la de 1! ¡A la de 2! ¡Y a la de 3! ¡Oye! ¡Otra vez! ¡Wow! ¡¿Cómo que wow?! ¡Espera! ¡Antes de nada! ¡Lo de siempre! ¡Hay que romper el portal también! ¡Si tío! ¡Ahí está! ¡Se acabó! ¡Ya hemos terminado con todo esto! ¿Qué? ¡Sandía! ¡Que quiero salir! ¡Cuál body! ¡Ah! ¡Es verdad! ¡Que yo también tengo hambre! ¡Oye! ¡Pero si la he picado yo! ¡Es que tengo hambre! ¿Que quiere que te diga? ¿Puedes comerme aquí el portal? ¡Eh! Bueno creo que hay que agradecer a alguien ¡Es verdad! ¡Saluditos! Y un agradecimiento enorme a Unai, a Zap y a Max por haber hecho el mapa, la dimensión anterior que habéis visto que aunque se ha bugueado bastante no es culpa suya ha sido también que no tengo mucho más mod de la cuenta pero que nada, que muchísimas gracias por habernos hecho el mapa que lo han hecho con toda su ilusión y se nota un montón en el esfuerzo, en el trabajo en todo lo que hemos visto del casco, de la espada, de todo ese rollo lo han hecho ellos mismos y que para todos los demás, si queréis también mandarnos vuestras dimensiones personalizadas solamente tenéis que hacer el mapa, pasárnoslas con los mods que habéis utilizado y demás en la versión que sea y tal y todo lo que sea necesario para poder jugarlo y lo mandáis a nuestro correo y nosotros pues las mejores las jugaremos y también os agradeceremos un montón enormemente a todos aquellos que queráis también pues que juguemos vuestros propios mapas personalizados hechos para nosotros creo que de momento lo único que tenemos que decir ya lo único que me falta que me estoy quedando sin aliento ya es gracias a todos los que queréis que volvamos a subir cada día dimensiones a los que nos pedís cada día dimensiones a los que os suscribís cada día a toda la gente que está en la serie que me he mareado ¿qué dices? me he mareado ¿por qué? de tanto hablar por eso, me he mareado de... no proceso tanta información muchas gracias, muchas gracias a todos los chicos que nos pidan todas las dimensiones que queráis que podéis seguir pidiendo todas las dimensiones que queráis que los que quieran ayudarnos y mandarnos su propia dimensiones también pueden y que os suscribáis a toda la gente que está en la descripción que somos los de la serie, ¿vale? lo dicho, creo que ya con esto hemos terminado Trollino, despide tú que yo ya estoy cansado yo tengo la cabeza como un bombo, mira que grande la tengo ya me la has puesto ahí tú siempre has dejado like favoritos pues eso, like favoritos y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!